Seamos o no conscientes, el fagot es de los instrumentos que menos mundo ha visto fuera de la música clásica. También me atrevería a decir que es de los instrumentos que menos se conoce e incluso mucha gente no sabe ni siquiera de su existencia. Todo esto es el resultado de una de las preguntas que siempre, desde muy pequeño, me he hecho. ¿Puede el fagot ser una de las protagonistas dentro del mundo del flamenco? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mi nombre es Rubén y soy fagotista y compositor. Empecé a tocar el fagot con 9 años, por pura casualidad. De hecho, los primeros años recuerdo que no me gustaba porque era muy incómodo hacer un instrumento tan grande. Poco tiempo después empecé a componer de manera autodidacta, que era lo que realmente me gustaba. Y en estas creaciones siempre ha estado presente el lenguaje del flamenco. Y fue precisamente investigándolo cuando me di cuenta años más tarde de que ya utilizaba muchos de sus recursos. Es como si siempre hubiera pertenecido a su mundo. ¡Gracias! Y aunque no estaba consciente de lo que estaba haciendo en el conservatorio, mi sueño era ser solista. Algo que era completamente impensable por el instrumento que estaba estudiando. Y aunque componía música con elementos del flamenco, nunca había probado a interpretar de manera práctica este género. Y mi sorpresa fue que me enamoré y vi un mundo completamente inexplorado donde podía hacer realidad este sueño. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches. Hoy, 2 de julio, se cumplen 25 años del fallecimiento de una de las principales figuras universales del flamenco, Camarón de la Isla. Y como homenaje a esa efeméride, hoy, 2 de julio, asistimos en esta atmósfera mágica que desprende el castillo de Doña Mencía a un nacimiento, el fagot flamenco. El fagot flamenco es la unión de un instrumento, el fagot, prácticamente desconocido y muy ceñido a la música clásica, con algo tan tradicional y culturalmente nuestro y popular como es el flamenco. Esta invención nace de un proceso de evolución personal y artístico del joven músico y compositor Rubén Jiménez, al que todos conocemos y respetamos. Nace de su propia necesidad de expresión, le brota como brota el flamenco, de sus propias entrañas, y tras un proceso de investigación ingente, fusiona el canto dulce y grave del fagot con el desgarro y el alma del flamenco, algo a lo que nadie se había atrevido hasta ahora. Nace de su propia necesidad Rubén se aleja del encorsetamiento del estudio de la música clásica, de la ortodoxia, hacia la búsqueda de un lenguaje propio, respetando la sonoridad y la tradición flamenca. En este concierto de presentación absoluta podremos escuchar obras muy conocidas que harán que nuestros sentidos se impregnen de estos nuevos sonidos, inéditos hasta hoy, y sirvan como aperitivo del primer disco que Rubén está produciendo. Y ahora nadie puede apartarlo de mí. 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 Silencio. Va a nacer el fagot flamenco. Silencio. El toque del fagot flamenco es la primera obra flamenca que publiqué, antes incluso de realizar los diferentes espectáculos de presentación. Es una obra en la que se puede ver toda la investigación que he realizado y que, lógicamente, ha durado muchísimos años. Terminé de entender el lenguaje flamenco para introducirlo de lleno en mis composiciones e investigué sobre su estética para desarrollar mi sonido y mi manera de interpretar. Es una composición que materializa un momento difícil de mi vida. La lucha contra el miedo, la soledad o la incomprensión. He pretendido que esta obra actuara como una especie de puente entre estos primeros recitales que he realizado de una manera más tradicional y lo que será mi próximo proyecto, que ya estará compuesto en su mayoría por obras de mi autoría, hechas a medida para que el fagot flamenco y el fagot flamenco. Necesito estar en continua búsqueda, dar paso a la creatividad, la imaginación, la espontaneidad. Y creo que es beneficioso que artistas como yo descubran nuevos discursos derivados del flamenco para que nuestro arte dialogue con las otras artes y, sobre todo, con la sociedad en la que vivimos. Lo que siempre hay que tener claro es la autenticidad de cada uno. Aprender y aumentar nuestro vocabulario, pero siempre teniendo claro el idioma que estamos hablando. Es curioso, pero ahora es cuando más siento que soy yo mismo. Ahora me doy cuenta que antes no era libre. No era lo libre que yo creí. No era libre que yo ni noÖ ¡Gracias! 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 El flamenco y la música en general siempre han estado presentes en mi vida y creo que es algo inusual porque en mi familia nadie se ha dedicado a ello profesionalmente y ahí en este primer espectáculo donde quería hacer un repertorio que la gente conociera con el que yo descubrí me enamoré del flamenco he querido homenajear a mis referentes artistas como Martín, Alderrama, Paco de Lucía, Dorante también artistas del clásico, que admiro y bueno, por suerte, Camarón y yo creo que hay que hacer el jazz aorial y lo que voy a participando es maravilloso no me entra en charge Quería que esta primera presentación fuera en mi pueblo, en Doña Mencía, donde podía estar rodeado de mi familia, que es de allí las personas que me han apoyado, me han visto crecer. Y también a un pueblo que en definitiva ha visto en el transcurso de mi carrera. Aprendí con su banda de música, este era mi primera obra aquí, La Pasión según Sanlúcar, fue donde probé a tocar flamenco por primera vez, muchísimos acontecimientos que hacen que le tenga un cariño especial a este pueblo y a su gente. Pero claro, Lucena también ocupa un lugar muy importante dentro de mí, porque es la zona donde he vivido toda mi vida y donde tengo amigos que son como mi familia, razón por la que las invité para que formasen parte de este nacimiento. No obstante, a que Lucena he participado en varios acontecimientos durante estos años con compañeros de aquí y realmente me siento orgulloso de ser... Es al año siguiente, a finales del 2018, cuando tuve la suerte y el placer de entrenar mi obra al toque del fagón flamenco y continuar con esta presentación como solista, seguramente los que son los congresos internacionales más importantes relacionados con los instrumentos de doble lengüeta. El congreso en el que participé tuvo lugar en Granada, fue el primero que se hizo en España, además fue la ciudad donde curiosamente terminé de componer esta obra y donde decidí dar el paso para presentar este proyecto. Por todo esto fue mágico volver un año después para realizar su estreno y en esta ocasión el recital tenía que estar centrado en la figura de Enrique Morente, un símbolo que yo relaciono con la libertad absoluta y al artista que luego ha sido mi máximo referente, en quien realmente me puedo reflejar. Enrique Morente, un símbolo que yo relaciono con la libertad absoluta y al artista que luego ha sido mi máximo referente. Enrique Morente, un símbolo que yo relaciono con la libertad absoluta y al artista que luego ha sido mi máximo referente. Enrique Morente, un símbolo que yo relaciono con la libertad absoluta y al artista que luego ha sido mi máximo referente. Enrique Morente, un símbolo que yo relaciono con la libertad absoluta y al artista que luego ha sido mi máximo referente. Enrique Morente, un símbolo que yo relaciono con la libertad absoluta y al artista que luego ha sido mi máximo referente. Enrique Morente, un símbolo que yo relaciono con la libertad absoluta y al artista que luego ha sido mi máximo referente. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Como era de esperar, este homenaje tenía que acabar con algo representativo de Morente. Fue uno de los pocos que incorporó a algunas de sus creaciones auto-instrumentos de doble lingüista. Y aunque el fagón no haya sido nunca utilizado en este género hasta ahora, me alegra que artistas como él hayan utilizado a instrumentos de la familia, ya que son los menos frecuentes en las músicas populares. Por eso quería terminar con detalles de su bulería en casa de Selectino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!